Música y en un llamado tenemos un caminero en una iglesia que se puso sobre todo la gestión de la gente, mas que el tipo hace esta excusa, que a mí me quedaba bien, también con la religión se produjo para la gestión de las personas, y que está adentro del víctima, y está en su... esto ha sido el tipo de incisiones pastorales que se han hecho para los próximos 6 años. Es muy interesante porque en los próximos 6 años vamos a culminar en un año, en un nuevo momento, cuando vamos a celebrar los 500 años de la minera, mientras que hubo un territorio chileno. en un año, en un año, en un territorio chileno, ¿no? Y esto es muy bonito. Estas orientaciones pastorales se han hecho con bastante participación de grandes grupos, de todas las dioses, de los movimientos, de las autoridades, de la gente que se pone también de personales, de la iglesia, y todo eso fue hecho con una nueva asamblea que tuvimos en la floría, donde ella hizo, con el control control del transporte, en el aniversario de julio. Y por supuesto que ahí también se refierta la impresión que estaba revelando el Papa, el Papa Francisco. Y esto digo que en la orientación hay tres cosas que son muy interesantes. Pero primero que hay una instrucción en la de los 8, que estaba con un manchile, que toca a nivel también con los servicios de la iglesia, pero que está en la iglesia, ¿no? Y después hay una cosa que es muy bella en la de los 8, que es una instrucción del grupo que queremos todos, ¿no? Y el pastor capítulo, en el que usted va a traer, en el barrio, es muy grandeza de la iglesia, ¿no? Una vez en la� Warynn, el 차udar de 지� Dalavering es que sobre alguna alkun alunamiento factorable. De algo alunamiento factorable. Pero, con muchas cosas que me parece mal, no sé, reluctan las cosas que le daban. El mundo rápido de la ocupación por la crisis en la iglesia, no dijeron y no le daban lo que sus naturalezas, no seättan, porque acceder apoyando así a 25 años de vida. Después, la revolución por el ganchado. ¿Cómo hacer una participación activa de todos los ganchos? Y también en un encuentro, yo me la he leído, pero por eso no te he dado cuenta en todo el encuentro de gancho, pero Gerrán dice que tenían dos ahí, y sobre todo la gestión por el gancho. Y en algún caso, el ejercicio que me parece mínimo, es relevante. Después, la otra cosa es la preocupación por la cultura que está en el gancho. Que es una cultura en que el hecho de la gente está un poco desanecido, digamos, de la cultura del gancho. Y es como favorecerla para enriquecer la cultura. Yo creo que hay algo muy importante, porque nosotros tenemos una cultura muy marcada por la vida del inglés y la creación del país. Y después, me parece que también la otra preocupación importante que hay, es la preocupación en las rotaciones. Cuando pienso, cuando escucho la palabra, pienso directamente en la rotación al observador, que efectivamente te han diminuido bastante. Pero yo creo que también una rotación al observador, que no es respondida, cuando entré a una rotación de cada persona. Es importante que cada persona tiene un tanto sentido de seguridad en lo que no es todo el mundo, en su propia vocación. ¿Pero yo creo que la mujer tiene bastante participación en la vida concreta en la vida? Pero lo que me interesa es que también participan en los lugares donde se decidió, ¿no? Que es una idea práctica, porque evidentemente ya están muy comprometidos. Porque en el lado de la decisión, yo creo que la manera de ver las cosas de una mujer es muy distinta hacia nosotros. Es muy distinta de la de los grandes implementados. Entonces, construir aspectos de la vida, la cercanía de la vida, la fausta de la vida, la musiciedad de la vida y también las favoreces. Yo creo que es un amigo que la vi en el mundo. Y yo creo que esto es muy interesante. Yo creo que la vocación es un tema muy importante. Porque mejor el tema del esencial está dando cada persona a su propia vida. Yo vivo como una humanita y haciendo, entreteniéndola en la vida o haciendo lo que hay que hacer cotidianamente. O yo vivo porque creo que mi vida tiene algo que atravesar. Yo soy un proyecto. No soy simplemente un hormiguito que va a ver. Yo soy un proyecto vital que tiene que hacer amor con mi vida. Y yo soy un gran sentido a la luz de Dios. Yo creo que esto es tan como la vida de la vida. Los puntos más sobrevalientes de la vida y de la vida. Las orientaciones pastorales son tal. Hay un ejemplo de un programa en general. Pero precisamente lo que está subido es que las orientaciones pastorales no digan cosas por hacer. Sino que muevan, igual que empada, las personas son limpias. Que muevan la existencia de las personas del interior. Y cada uno se preocupa de los estudiantes que le ponen a una institución. Y que salgan de la privacidad de la muerte de la vida. Y el aspecto de la vida de cada uno de nosotros.